Esto está como para levantar un muerto. ¿Puedes terminar el aseo, por favor? Sí, señora. ¿Me vas a explicar qué hacía durmiendo en la pieza de mi hija? Bueno, no, no. No quería estar sola. ¿Y desde cuándo ustedes son amigas? Porque ya tiene 15 años. ¿Tienes algún problema con eso? Bueno, si amanece la pieza de mi hija con una botella de whisky, sí, tengo problemas. Claro. Nunca me lo esperé de ti. Pensé que eras más... más liberal. Es que estoy tratando de educar a mi hija y tú no eres el ejemplo. Ah, yo soy un mal ejemplo. ¿Y tú crees que eres un buen ejemplo engañando a tu marido? Perdón. ¿Crees que no he visto cómo te encierras con Gonzalo en el taller de Ignacia? ¿Crees que no he visto cómo se miran? Es evidente que entre tú y mi cuñado hay algo. No sé dónde sacaste eso. Yo soy una mujer casada. Eso no dice nada, Pilar. Se supone que yo soy una señorita y... mírame. Cuéntame. ¿Te gusta o no te gusta? Tómate el café y ándate ya. Ah, te pusiste nerviosita, entonces te gusta. Ándate a tu casa, niñita, ¿bueno? Mamá. Mi amor. ¿Pero qué se levantó? Estaba en reposo. Mamá, me acaba de llegar otro mail. ¿Puedo pasar? ¿Qué estás haciendo acá? Me llamo a tu papá. Soy tu nueva terapeuta y vine a ayudarte. Me da lo mismo lo que te haya dicho mi papá. Me da lo mismo que te haya contratado. Yo no estoy loca, como todos dicen, y tampoco necesito tu ayuda. Yo no creo que estés loca, pero todo el mundo tiene problemas y yo estoy preparada para ayudarte a enfrentar los tuyos. Ah, ¿sí, ah? ¿Sí? ¿Y cómo andamos por casa, Pilarcita? ¿De verdad tú quieres ayudarme a mí cuando en tu casa todo es un caos? Mira, de esa agresividad me gustaría que habláramos. Hay muchas maneras de canalizar las emociones negativas, no tiene por qué ser a través del alcohol o la agresividad. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es demasiado temprano para escuchar tanta tontería. Fuera de acá, se acabó la sesión. Fuera de acá. No voy, entonces. Pero eso no quita que desde hoy tú eres mi responsabilidad. Claro. Yo no necesito tu ayuda, Pilar. Mejor andate a tu casa y trata a tu marido. Ahí sí que tenés pega. No sé a qué te refieres con eso. Por favor, Pilar. Todo el mundo habla de eso. ¿Tú crees que la gente no se imagina lo que pasa en tu casa cuando se cierra la puerta? ¿Tú crees que no saben que allá adentro todo es un infierno? Todo el mundo habla de eso. De lo mal que te trata, Javier. De lo loco que está. Y de lo triste y patética que debe ser tu vida. ¿Tú no te das por vencida? Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Puedo pasar? Yo sé que te hace falta hablar con alguien, sobre todo si estás sola en este departamento. ¿Y de qué podríamos hablar tú y yo? Francamente, no tenemos nada que ver. Somos totalmente distintas. Mejor si así, porque podemos hablar de cualquier cosa, cosas simples, no sé. ¿Qué soñé esta noche, por ejemplo? No quiero hablar de eso. Mira, sea lo que sea, para que deje de dolerte tenemos que hablarlo. Estoy aquí para escucharte. Soñé todas las noches con Danilo. Me habla. Me busca. Es como... Es como si quisiera darme algún mensaje. Me imagino que está feliz. Pensando que... Que me volví loca. Que veo muertos. Que me dan mensajes en los sueños. Ahora vas a tener algo concreto que contarle a mi papá. Para que te contrate, para tener algo que hacer en las tardes, ¿no? Nada de lo que pase aquí, nada de lo que me digas lo voy a contar. Es secreto profesional. ¿De verdad? Confía en mí. Puedes contarme todo. Cuéntame tus sueños con Danilo. ¿Qué te pasa, Pilar? Está feliz. ¿Por qué? Muy bien. Sí, muy bien, perdón. Gracias por venir y avisarme que Gonzalo estaba vivo. ¿Por qué estás llorando? ¿Es por Gonzalo? Si querés, yo te puedo acompañar para que lo vayas a ver, no sé Yo voy a volver otro día cuando no me moleste nadie, gracias Bueno, si necesitas hablar con alguien, yo puedo escucharte Gracias ¿Y cuándo empezaste a consumir drogas y alcohol con Hugo? Él era una persona... Muy seductora Perdón Contesta si es importante No, no te preocupes, lo más importante eres tú ahora Ah, te quería preguntar si tú habías hablado de esto con Ignacia o con tu familia, si le habías contado Yo sé que no tengo excusa, sé que fui débil, pero... Yo... Yo nunca había amado a nadie como lo amé a él, nunca Él era... Él era mi obsesión Él era mi vida Y el marido de tu hermana Y eso lo hacía aún más atractivo Yo no sé qué hacer para sacármelo de la cabeza Si él aparece, soy capaz de hacer cualquier cosa ¿Qué le parece? ¿Qué vas a hacer? Me iría con él No lo pensaría y me iría con él Por eso necesito que me ayudes Yo siento que... Que Hugo está cerca, está muy cerca Y me va a venir a buscar Ay, no puedo creer que te digo Es como... Es como una pesadilla Y a la vez Es un sueño Carola Necesito hablar contigo, Pilar Es importante Bueno, imagínate cómo está Benjamín Él estaba todo el día trabajando con imágenes, videos, en internet Esa era su vida Y ahora, ahora sin poder ver, no puede hacer nada Sí, no es necesario que me explique, me imagino lo terrible que debe ser Además, yo sé que ustedes siempre han tenido una buena relación Él te quiere mucho, confía en ti Por favor, tú tienes que ayudarlo Por lo menos a aceptar su nueva realidad Él está pésimo Yo voy a buscar a alguien que lo pueda ayudar No, no, es que él nunca va a aceptar ayuda de un extraño Yo no puedo, Carola ¿Tú crees que yo puedo entrar a tu casa, de verdad? ¿No te acuerdas cómo me trató toda tu familia en el funeral? No, no fue mi familia, fue la Ignacia Yo no tengo nada en contra de lo que tú tienes con Gonzalo No puedo Pilar, mira Ya, yo entiendo que tú no quieras ir a nuestra casa, lo entiendo Pero si quieres, yo traigo a Benjamín hasta acá Por favor, no puedes decirme que no Mira, Pilar Yo entiendo que tú no te quieras involucrar en este tema Pero de verdad que mi hermano está pésimo No sale todo el día de la pieza, no habla con nadie Está totalmente deprimido Y yo quiero ayudarlo, pero no tengo las herramientas No, sí, él necesita ayuda de otra persona Tiene que ser alguien que tenga experiencia Pero no sé quién, alguien que lo motive ¿Conocés a alguien? Hice la práctica en una fundación donde trabajaba con distintas discapacidades Yo creo que puedo llamar y pedir un monitor ¿Sí puedo? Por favor, hazlo, Pilar De verdad que mi hermano está cada día peor ¿Qué?